En definitiva, ¿cómo han estado trabajando? ¿Cómo enfrentaron este último compromiso con Talleres en el Amistoso? Estamos trabajando bien, hola, buenas noches ante todo, para todo el público. Estamos trabajando bastante bien, con César y Grillo, venimos entrenando bastante bien. Y el viernes pasado tuvimos un Amistoso contra Talleres, ganamos, pero nos sirve mucho para sumar minutos, para ir hablándonos después de toda la mini pretemporada que hicimos. Pero bien, bien, nos sentimos bien. Esto es una cuenta regresiva, ¿no? El Cultural Villavaleria, primer partido, dos partidos en realidad de local. Sí, dos partidos local en el cual nosotros tenemos que tratar de sacar provecho y tratar de que queden los tres puntos acá, arrancar de la mejor manera. Uno de repente puede llegar a pensar que en ese primer campeonato es como que todo se va ajustando. Ahora, ¿vos sentís desde lo personal que ya están mejor reagrupados o no? Sí, el grupo está muy bien, nos sentimos todos bien, han vuelto chicos de lesiones, algunos están suspendidos todavía, pero también volvieron algunos. Y la expectativa es tratar de hacer un buen papel y tratar de llegar a los... Uno quiere siempre llegar al campeonato, pero bueno, vamos a tratar de hacer un buen papel. Salvo que uno tenga la autoestima demasiado alta, pero si no, la mejor evaluación es la que hace uno, de uno mismo, ¿no? ¿Vos cómo estás? Yo me siento bien, arranqué este año, hacía ya un año y medio que no jugaba. Y bueno, volví, hice pretemporada, después dejé, arranqué de vuelta. Y ahora, bueno, volviendo. Bueno, jugué las semifinales y ahora hice toda la mini pretemporada, me siento bien, me siento bien, sí. Bueno, el jueves nos daremos otra vueltita para hacer una última recorrida antes del inicio del campeonato, si es que todo, digamos, arranca normalmente, así que le decíamos lo mejor. Bueno, muchas gracias Miguel y espero que hagamos un buen papel y tratar de hacer las cosas bien. Desde ya, muchas gracias para todo. Por favor.